Bueno, vamos a rezar el Santo Rosario y lo vamos a ofrecer por todas las personas que están enfermas del COVID, por todas las personas que ya están en sanatorios o están enfermitos o están contagiados. Bueno, pues está toda la situación ahorita muy difícil. Entonces vamos a ofrecer este Rosario y todos los días, todos en nuestra casa, vamos a rezar el Santo Rosario. El Santo Rosario se lo ofrecemos a Dios Nuestro Señor y a su intercesora que es la Virgen María. Por eso es tan importante rezar el Santo Rosario, para que se acaben estas epidemias, para que vuelva a reinar en este mundo como debe de ser Dios, Jesús, la Virgen. Entonces vamos a rezar por todos los que están enfermitos, por los que están ya contagiados, por los que están en hospitales. Vamos a ofrecerlo por todos los enfermos del COVID. Y nosotros pues también vamos a hacer todo lo posible por cuidarnos, por traer el cubrebocas, como nos dicen. Y cuando estemos en la recámara, cerramos nuestra recámara y podemos descansar. Cuando estemos así, hay que usar el gel, hay que usar todas esas cosas, precauciones, todas las máximas hay que tenerlas. Pero acuérdense, a Dios rogando y con el mazo dando. Y este es el arma, este es el arma, para vencer cualquier dificultad, cualquier epidemia y cualquier demonio. Entonces el arma es el santo rosario y vamos a encomendarlo y a pedirlo por todos los enfermos del mundo. ¿Empezamos? Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, diado Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois y porque os amas sobre todas las cosas, me pesa una de mis veces haberte ofendido. Quisiera sinceramente nunca haber pecado. Me arrepiento de haberlo hecho y propongo con tu gracia nunca más pecar a mí. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la reputación, y díganos en la vida. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Madre de Dios, Madre de Dios, Madre de Dios, que es con nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Creo en ti, Señor, y respondemos. Porque eres verdadero. Espero en ti, Señor. Porque eres fiel. Te amo, Señor, con todo mi corazón. Porque eres infinitamente bueno. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. En vos confío. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos santos. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Dale, Señor, el eterno descanso. Y busca para ellos la luz. Que descansen en paz todas las benditas ánimas del purgatorio. Así sea. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad. Así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos de tu amor. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Madre nuestra. Ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en ti, Señor. Porque eres verdadero. Espero en ti, Señor. Porque eres fiel. Te amo, Señor, con todo mi corazón. Porque eres infinitamente bueno. Dulce corazón de María. Ruega por nosotros. 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 Dulce corazón de María. Gloria al Padre. Gloria al Hijo. y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor, el eterno descanso, que descansen en paz todas las benditas ánimas del purgatorio, así sea. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Madre nuestra, regámoslo a nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en ti, Señor. Porque eres verdadero. Espero en ti, Señor. Porque eres fiel. Te amo, Señor, con todo mi corazón. Porque eres inquietamente bueno. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Sagrado corazón de Jesús. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor, el eterno descanso. Busca para ellos la luz. Que descansen en paz todas las benditas ánimas del purgatorio. Así sea, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad. Así en la tierra como en el cielo. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Madre de Dios, Madre de Dios, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en ti, Señor, espero en ti, Señor, te amo, Señor, con todo mi corazón, porque eres infinitamente bueno. Dulce corazón de María, ruega por nosotros. Dulce corazón de María, ruega por nosotros. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor, el eterno descanso. Que descansen en paz todas las benditas ánimas del purgatorio, así sea. Creo en ti, Señor, espero en ti, Señor, te amo, Señor, con todo mi corazón, porque eres infinitamente bueno. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, Hijo del Padre, cuando avanza la oscura noche sobre nuestra vida, concédenos la paz, la esperanza y la alegría de esperar cada noche nuestro gran día. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hagas el Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofendan. No nos dejes caer en la tentación y liberarnos de todo mal. Amén, Jesús. Gloria a Dios te salve, María Santísima, Hija de Dios, Padre, Virgen Purísima. En tus purísimas manos encomendamos nuestra fe para que la ilumines. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria a Dios te salve, María Santísima, Madre de Dios, Hijo, Virgen Purísima. En tus purísimas manos encomendamos nuestra esperanza para que la alientes. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria a Dios te salve, María Santísima, Esposa queridísima del Espíritu Santo, Virgen Purísima. En tus purísimas manos encomendamos nuestra caridad para que la inflames, nuestras almas para que la salves, nuestras necesidades para que la remedies y nuestras enfermedades para que la salves. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria a Dios te salve, María Santísima, Templo y Sagrario de la Beatísima Trinidad, Virgen concebida sin la culpa original. Dios te salve, Castísimo José, Esposo de María. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, Vida, Dulzura y Esperanza nuestra. Dios te salve, a ti amamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. O clemente, o piadosa, o dulce, o siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos y merecedores de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.